Operaciones con números en notación científica. Supón que tienes este número y lo quieres multiplicar por este. Estos dos números están en notación científica. ¿Vale? Y tú me dirás, cojo la calculadora y ya está. Bueno, es algo que podrías hacer. Pero, para aprender a operar números en notación científica, lo que se hace es multiplicar los números. 2,35 por 8,3. Por... ¿Qué se hacía con los exponentes cuando tenían la misma base? Se sumaba. Y ahora, lo que tienes que hacer es multiplicar los dos números. Multiplica estos dos, a ver cuánto da. 19,50. ¿Y el 5? ¿Y el 5? 5,05 por 10 elevado a 2. Cuidado, esto no es el resultado final. Porque este número no está en notación científica. ¿Por qué no está en notación científica? Porque hay dos números a la izquierda de la coma. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer para que haya un número a la izquierda de la coma? Tendría que dividir este entre 10 para correr la coma un lugar hacia la izquierda. Sería 1,9505. Pero si he dividido este número entre 10, lo tengo que multiplicar por 10 para que quede el mismo número. Y para multiplicarlo por 10, lo que hago es sumar 1 al exponente. Entonces, si corro la coma hacia la izquierda, sumo 1 al exponente. Y me queda exactamente el mismo número. Y si corriera la coma hacia la derecha, restaría 1 al exponente para que me saliera el mismo número. División. 2 por 10 elevado a 4 partido 4 por 10 elevado a 6. Se dividen los números. 2 entre 4 es 0,5. Y se restan los exponentes. 4 menos 6 es menos 2. ¿Vale? 0,5 por 10 elevado a menos 2. ¿Y ahora qué hago? Porque este número no está en notación científica. ¿Qué puedo hacer? Pues lo que puedo hacer es correr la coma un lugar a la derecha. Sería 5. Y si corro el número, corro la coma un lugar a la derecha, tengo que restar 1 al exponente. Sería 5 por 10 elevado a menos 3. ¿Vale? Bien, y ahora suma y multiplicación. ¿Puedo borrar? Voy a sumar, por ejemplo, 2 por 10 elevado a 4 más 3 por 10 elevado a 3. Estos números no tienen el mismo exponente. Por tanto, no los puedo sumar. En realidad esto sería 20.000 más 3.000. Para que yo pueda operar los números para sumar y restar, tienen que tener el mismo exponente. Entonces, puedo decidir o poner este exponente más pequeño o poner este más grande. ¿Qué hago? ¿El otro más chico? No. Porque si lo pongo más chico, tengo que hacer luego una operación. Voy a poner este más grande. Siempre el más grande. 2 por 10 elevado a 4, más. Y ahora, si quiero que aquí haya un 4, tengo que correr la coma una vez a la izquierda. O sea, me quedaría 0,3 por 10 elevado a 4. Y esto sería 2 más 0,3 2,3 por 10 elevado a 4. Si lo hubiera hecho de la otra manera, me hubiera quedado 20 por 10 elevado a 3 más 3 por 10 elevado a 3. Que es 23 por 10 elevado a 3. Que es el mismo número, pero no está en notación científica. Y lo tendría que pasar y me quedaría el mismo número. 2,3 por 10 elevado a 4. Ahora te toca ejercitar. Un poco.